En el anterior episodio de Historias Oscuras del Wrestling, vimos en el especial del Hall of Fame de WWE el desprecio de Paul Orndorff al Hall of Fame, la inducción de Bruno Sanmartino, el discurso de Molly Holly, la mención de Mark Henry sobre Owen Hart y la primera exclusión del Hall of Fame. Hoy continuaremos contando algunas de estas historias, a menudo desconocidas por la mayoría de los fanáticos de la lucha libre profesional y que puede involucrar todo tipo de escándalos. De modo que aquí les traigo el centésimo cuadragésimo cuarto episodio de Historias Oscuras del Wrestling. ¡Comencemos! El 17 de mayo de 1963, la historia de la lucha libre profesional cambió para siempre. Bruno Sanmartino derrotaría a Woody Rogers para arrebatarle el Campeonato Mundial de la WWE y con este resultado una carrera exitosa como la del primer campeón de la empresa llegó a su fin, al mismo tiempo que comenzaba el gigantesco impulso sobre la leyenda viviente como el nuevo campeón. Existen varias teorías de lo que ocurrió aquella noche. Una de ellas afirma que Rogers se encontraba en la cama de un hospital unos días antes del combate tras haber sufrido un ataque cardíaco seis semanas antes y fue obligado a competir, mientras que por otro lado se dice que la realidad era que Rogers no estaba de acuerdo con la idea de perder el oro antes a Martino. Antes del enfrentamiento se realizaron varios exámenes médicos sobre el campeón Woody Rogers y pese a que todo parecía estar perfectamente, el intérprete se quejaba de sufrir un enorme dolor en el pecho, llegando a asegurar que la noche del espectáculo prácticamente no podía ni realizar su entrada hacia el cuadrilátero. Una vez ambos se encontraron en el ring, San Martino le dijo a Rogers que podrían llevar a cabo el encuentro de la manera fácil o de la manera difícil, y tan solo 48 segundos después el aspirante había derrotado al campeón comenzando su histórico reinado de 2.803 días. La relación entre San Martino y Rogers nunca fue demasiado buena, y nunca volvieron a hablar tras el famoso combate. Por su parte Bruno acusaba a su oponente de mentir a todo el mundo con su incapacidad para competir, y asegura que el tiempo que supuestamente pasó ingresado en el hospital era también una mentira, ya que competía todas las noches, mientras que Woody se defendía recordando una racha de hasta 11 victorias consecutivas sobre San Martino antes de la lucha titular, y afirmando que incluso un niño pequeño le podría haber vencido esa noche debido a sus dificultades físicas. El 15 de julio de 1995, la extinta ECW celebró su segunda edición de Heatwave, un espectáculo que más tarde terminaría convirtiéndose en uno de los pagues por ver más icónicos de la empresa extrema, y uno de los combates que más llamó la atención de los fanáticos fue a la vez un encuentro histórico, ya que sería el primer combate intergénero dentro de una jaula de acero de la historia. Stevie Richards y Luna Bacon serían los competidores del choque como parte de la clásica rivalidad que Tommy Dreamer y Raven mantenían en aquella época, en lo que sería un combate bastante extraño y que pese a tener un concepto llamativo, terminaría siendo catalogado como mediocre por parte de varios fanáticos. El combate estuvo dominado desde su comienzo por la fémina, la cual estrellaría a su oponente en varias ocasiones contra la estructura, provocando que comenzase a sangrar de manera profunda. Bacon continuó lanzando ofensivas sobre su rival, aunque Richards finalmente lograría reaccionar, y castigó a Luna de la misma forma con las paredes de la jaula, y haciéndola sangrar, aunque finalmente sería Bacon quien conseguiría la victoria tras forzar a su oponente a rendirse con un candado desticular. Tras la conclusión del enfrentamiento, varios luchadores interfirieron en un segmento clásico de Extreme Championship Wrestling, entre ellos Raven que aplicó un DDT sobre Luna, y posteriormente Tommy Dreamer que ejecutó un nuevo DDT, esta vez sobre Raven, para posteriormente esposarlo a las rejas de la jaula, y castigarle con un brutal sillazo en la cabeza que se convertiría en uno de los momentos más famosos y reproducidos en la televisión de SW. Angelo Savoldi fue un luchador que comenzó a competir de manera profesional en 1937, interrumpiendo su carrera en ascenso para servir en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y tras la conclusión del conflicto bélico retomaría sus luchas en el cuadrilátero. El 27 de mayo de 1960 viviría una experiencia insólita, ya que se enfrentó ante otro luchador llamado Danny Hawk en Oklahoma, en un encuentro que terminaría sin resultado, una conclusión bastante habitual para los casi 50 enfrentamientos que protagonizaron el uno contra el otro a lo largo de sus carreras, lo que convertiría este choque en especial fue lo que sucedió tras el final de la lucha, ya que nuestro protagonista fue apuñalado por un fanático con una navaja. Esto ha sucedido varias veces a lo largo de la historia en la lucha libre, pero lo que hace que este incidente sea totalmente único es que el agresor tenía el mismo apellido que el oponente de Angelo, y no se trataba de ninguna coincidencia, sino que el hombre que le había apuñalado era el padre de Danny Hawk, el cual pensaba que lo que estaba sucediendo en el ring era completamente real. Por supuesto el agresor fue enviado a prisión, mientras que Saboldi necesitaría 70 puntos de sutura pero logró recuperarse de sus heridas y continuar en el negocio hasta su retiro, llegando a participar en la Capital Wrestling Corporation de Vince McMahon Senior. Por desgracia Angelo falleció el 20 de septiembre de 2013, siete meses antes de cumplir 100 años, y poco tiempo después fue inducido en varios salones de la fama de la lucha libre, además de publicarse una recopilación de su gran carrera junto a 3.600 horas de material perdido. Val Benis destacó en el negocio de la lucha libre profesional, especialmente por su personaje de actor para películas de adultos en WWE, formando parte de numerosas historias bizarras como su feudo ante el stable japonés Kayentai. Sin embargo la carrera y el gimmick de Benis generó polémica y controversia desde sus inicios. En 1997, tras haber triunfado en México, nuestro protagonista tenía ofertas tanto de la WCW como de la WWE, y finalmente se decantaría por la segunda opción tras una conversación con Chris Jericho, firmando con la empresa de Vince McMahon. Vince Russo mencionó que desde el primer momento en el que vio a Benis le recordó a un actor pornográfico, y se planteó la idea de que su personaje fuese precisamente eso, un proyecto que fue aprobado por el jefe de la empresa y con el cual estaba bastante emocionado, ya que nunca antes se había hecho. El 30 de marzo de 1998 se emitiría la primera viñeta de Benis en la que se encontraba viendo su última película, Life Heart, y durante las semanas posteriores se emitirían muchas más viñetas, pero probablemente la más memorable fue la del día 4 de mayo. Benis presentó su nueva película, Soldier of Love, apareciendo junto a la coprotagonista Gina Jameson, una verdadera actriz del cine para adultos que ya había hecho algunas apariciones en otros espectáculos de SW como Hardcore Heaven 1997 y Living Dangerously 1998. Debido al enorme éxito de la presencia de Gina, la WWE grabaría varias viñetas más involucrándola, concretamente con escenas en un jacuzzi y en una cama, las cuales le serían mostradas a Vince McMahon y decidió desecharlas, según Vince Russo porque Gina no le parecía lo suficientemente atractiva. Otra versión dice que las escenas grabadas eran tan explícitas que eran demasiado fuertes para emitirlas incluso en plena era Atitude, y por lo tanto la empresa nunca mostró las imágenes, pese a que las cintas están guardadas en alguna parte de la biblioteca de WWE en sus múltiples archivos. Pero regresando a Val Benis, haría su debut oficial en el episodio de Raw del 18 de mayo de 1998, teniendo una carrera de 11 años en la compañía. Los campeonatos son la mayor prueba de que un luchador es exitoso en la empresa en la que trabaja, y a lo largo de los años han existido multitud de títulos y divisiones reconocibles. Campeonatos mundiales, de la media cartelera, de la división en parejas o de peso crucero. Por otro lado han existido también títulos con un concepto bastante extraño y cuya existencia no fue demasiado duradera, siendo el caso de uno llamado Campeonato Mundial Anal Gay de la promoción japonesa DDT Pro Wrestling. La información y la historia de este título es bastante limitada. Lo único que se sabe es que se creó en el año 2005 y que su campeón inaugural fue Takao Omori, tras derrotar a Danshoku Dino en una gira de la promoción. Posteriormente Omori dejó el título vacante por motivos desconocidos, por lo que no se sabe exactamente la duración del reinado. Los siguientes reinados serían del propio Danshoku Dino durante 455 días, de Menste Yoh durante 799, y de Masa Takanashi durante sólo 13 días antes de perderlo de nuevo ante Dino en un encuentro en el que se unificó con el campeonato extremo de DDT Pro Wrestling, y desde entonces se ha mantenido inactivo. Este título podría ser una prueba más de la discriminación que los luchadores homosexuales han sufrido en el pasado en esta industria, ya que de hecho ACMAC se convirtió el 21 de enero de 2022 en el primer competidor abiertamente gay en convertirse en campeón mundial de una empresa, aunque no en una demasiado conocida, llamada Independent Wrestling TV. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Estas son las 5 historias que he decidido contar en este centésimo cuadragésimo cuarto episodio de Historias Oscuras del Wrestling, y como ya saben, el próximo domingo tendrán una nueva entrega de estas interesantes y macabras situaciones. Dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido, y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo, y hasta la próxima.